Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Julio César Malmolejo Slama y te quiero contar un poco sobre mi historia. Yo me recuerdo como hoy que en el año 1993, cuando salí del colegio, hace 30 años, hace 30 años, realmente mis papás me dijeron que tenían que estudiar, esforzarme y hacer todo lo posible para que me consiguiera un buen trabajo. Y realmente me fue bien porque durante más de 7, 8 años soy 3 veces profesional, graduado con las mejores notas, suma cum laude, tengo maestrías, posgrados, iba a hacer doctorado, el PHD, que era uno de mis sueños, en lo que tiene que ver con los negocios tradicionales y realmente tuve muchísimos resultados. Pero por buscar el mejor futuro para mis hijos, en un lazo de 7 meses, en el año 2011, me meto en algo de la política en República Dominicana y lo perdí absolutamente todo. ¿Sabes lo que significa todo? Todo. Y estaba completamente quebrado. Lo que yo había logrado desde el año 93 hasta el año 2011, en 18 años de trabajo, muy fuerte en los negocios tradicionales y preparándome académicamente, con un montón de títulos, profesiones, etcétera, habidas y por haber, en el ámbito de educación, psicología, ingeniería, lo había perdido en 7 meses. Ahí yo conozco la industria de network marketing a finales del 2011. Y me recuerdo como hoy que los últimos 1.300 dólares para seguir avanzando en la política lo metí en un negocio de café. Cuando me dan todas esas cajas de café, yo no encuentro qué hacer con esas cajas de café. Y lo que hago es que en ese momento se le entrego a la que era mi esposa, la mamá de mis hijas, y le entrego todas esas cajas de café para que la vendiera y pudiera comprar su ropita de Navidad. ¿Sabe qué? Ella comenzó a buscar información, ella comenzó a investigar sobre el producto, y para hacerte el cuento corto, se encontró con unos videos de un joven espectacular que realmente me dijo, este joven está haciendo historia en la industria de network marketing en ese momento. Había logrado una de las organizaciones más grandes jamás vista latino, y cuando ella me manda los videos y me lo enseña, yo no lo podía creer. Y yo dije, pero ¿será cierto que la industria de network marketing se paga tanto? ¿Cómo una gente que viene de bajos recursos sin probabilidad alguna puede generar tantos ingresos? Sin ningún tipo de estudio. Yo con siete estudios universitarios, y ese video que yo vi, o esos tres videos que yo vi, cero estudios universitarios, solamente el deseo al diente de querer salir adelante, y tenía todo lo que yo quería. Y ahí yo comencé a correr como loco, con la mamá de mis hijos en ese momento. En tan solo siete meses, porque cuando la única opción que hay es que no hay opción, comenzamos a crecer. Montamos una organización de más de 20 mil distribuidores, en República Dominicana estaba vendiendo más de un millón de dólares en venta, y de la nada, de la nada, montamos un negocio internacional que no ha hecho exitoso en todo ámbito, a nivel del mundo. Que luego de tener un penthouse en República Dominicana de tres niveles, estar ganando más de seis cifras al mes, tener roles, porches, etc., por una razón que no tuvo que ver conmigo, lo perdí absolutamente todo. Y te digo una cosa, familia, es mejor no tener y después tener, que cuando tú tienes y después no tienes. Tú te imaginas una gente que había ganado casi siete cifras en la industria, tres años después que tú lo veas taseando, este era mi caso, ahí de rodillas le pedí a Dios una oportunidad. Le pedí a Dios que no ibas a ser una persona egocéntrica, que ibas a ser una persona diferente. Y una semana después, conocí la oportunidad en la cual renuncié. Le dejé ocho años de mi vida. Dejé el pellejo en esa empresa. Formé una organización, no de decenas como la anterior, sino de cientos de miles de personas. Un montón de historias de éxito, cientos de millones de dólares en venta. Porque la grandeza no está en la empresa. La grandeza está dentro de ti. Tú tienes que sacar el titán que está dentro de ti. Tú tienes que ver la visión conectada con un propósito, como yo lo vi en esa compañía que acabo de dejar. Porque su propósito no estaba alineado a mi propósito, que era impactar la vida real de miles de personas. A nivel físico, tuve un resultado físico. A nivel económico, he tenido resultados como jamás lo podía tener. Pero, ¿sabe qué? Cuando tú eres grande y naciste para ser grande, tú nunca te da por menos. Y una cosa es tu precio y otra cosa es tu valor. Y cuando tú reconoces tu verdadero valor, cuando tú reconoces tu verdadero liderazgo y tu valor está caracterizado por unos principios inalienables que no se pueden confundir con nada, tú tienes que decir adiós. Porque hay una frase célebre a nivel internacional muy famosa de uno de los hombres más poderosos que ha aparecido en el planeta Tierra que se llama John D. Rockefeller que dijo jamás tenga miedo de dejar algo bueno si te va por lo grande. La empresa que dejé hace unos días atrás transformó mi vida. Pero no significa que porque sea bueno no haya cosas mejores. ¿Sabe qué? Luego de mi renuncia me llamaron un montón de gente, me citaron un montón de compañías, hablaron conmigo un montón de cosas, pero recibí una llamada de una persona que era la única en este planeta que yo me atrevería a ver una oportunidad. fue la persona que de una manera indirecta a mí me enseñó a hacer la industria network marketing. Y yo decía en algún momento yo voy a hablar con él, en algún momento me voy a reunir con esa persona y quizás algún día vamos a trabajar juntos. Desde el año 2018, 2019, 2020 hemos tenido comunicación. Yo siempre repeté sus negocios. Él siempre respetó mi negocio. Nos hemos reunido varias veces tanto en República Dominicana como en otros países. Inclusive hace dos años íbamos a hacer un curso online porque su propósito es mi propósito que impacta la vida de millones de personas a nivel mundial. hoy quiero decir que formalmente me uno y voy a trabajar de la mano con el latino más influyente el verdadero símbolo de perseverancia determinación constancia disciplina enfoque y todo lo que tú le quieras poner porque yo sé que mucha gente ha venido desde la nada desde menos cero pero este joven oriundo de Honduras no vino desde cero vino desde menos mil nunca renunció a su sueño y su propósito a mí siempre me llamó la atención porque yo en la otra compañía ganaba mucho dinero pero no tenía propósito ya porque había logrado a lo máximo pero ahora yo tengo por qué luchar ahora yo tengo un mentor una gente que yo sé que va a ir de la mano conmigo a hacer algo que nunca se ha visto en la industria de network marketing y es impactar la vida de más de un millón de distribuidores nosotros juntos hemos movido más de un billón de dólares en venta a nivel mundial y hemos impactado la vida en otras organizaciones de más de un millón de personas entre los dos y hoy yo quiero presentar al latino mejor pagado en toda la industria de network marketing de una manera indiscutible un empresario desde Centroamérica para el mundo con un propósito común y formalmente me uno a la compañía de Empower con mi querido José Aldón que está presente aquí wow mi hermano pero esto es impresionante la verdad que me siento tan feliz Julio de estar haciendo equipo contigo desde hace muchísimo tiempo de conocerlo los conocimos en el 2011 para los que no saben de Julio Julio los conocimos en una compañía anterior que vendíamos café me acuerdo que él hacía eventos impresionantes en siete meses ya estaba vendiendo más de un millón de dólares al mes y ver el día de ahora el impacto que ha causado ha desarrollado una red de más de 500 mil personas ha movido más de 300 millones de dólares y viendo el día de ahora que estábamos hablando que realmente entre los dos hemos movido más de un millón un millón mil millones y entre los dos combinados hemos desarrollado una red de más de un millón de personas pero muy pocas personas pueden lograr eso pero una de las cosas que a mí me encanta de Julio la integridad la honestidad y lo que más me encanta es que realmente su interés genuino por ayudar a las personas ver que en su equipo ha ayudado a varias personas que se han hecho millonarios muchas personas que han estado en las seis cifras pero ver el día de ahora que nos hemos unido con un propósito más allá que el dinero y mi sueño es que podamos transformar lo que es el sueño americano en el sueño latinoamericano porque yo empecé a ver cuántas familias abandonan a sus hijos abandonan a sus padres abandonan a su esposa por ir a buscar el sueño americano y digo qué tal si pudiéramos transformar lo que es el sueño americano en el sueño latinoamericano y poder transformar latinoamérica ahora sabemos que hay una sola manera cómo transformar la vida de una persona de una familia de un país de un continente y es a través de educación entonces nosotros con julio tenemos un propósito claro y nuestro propósito es impactar a un millón de familias un millón de familias que le vamos a transformar porque el día de ahora los hemos unido con julio con un propósito de crear prosperidad en latinoamérica y que juntos vamos a transformar lo que es el sueño americano en el sueño latinoamericano así que si tú le has pedido a Dios por una oportunidad si tú le has pedido a Dios por hacer algo grande por estar en el inicio de algo grande con personas que tienen un interés genuino de realmente impactar tu vida continúa viendo esta presentación porque recuerda las oportunidades nunca son perdidas solo son tomadas por alguien más los servicios que vas a ver y lo que vas a escuchar el día de ahora va a ser algo que va a impactar tremendamente lo que vas a escuchar el día de ahora es una información que ha impactado la vida de miles y miles de personas que ha impactado mi vida y que puede impactar la vida de cada uno de ustedes les cuento un poquito acerca de mí yo llevo 18 años en esta industria esta industria ha transformado completamente mi vida inicié en el 2004 los primeros dos años no gané dinero hasta que un día leí un libro que se llama piense y hágase rico ese libro transformó mi vida donde decía que si encontraba el secreto podría tener todo lo que quisiera le pude construir la casa a mis papás le pude dar la camioneta a mis papás le pude viajar el mundo encontré una fórmula de cómo lograr mis metas pude comprar mi carro de mis sueños que quería tener un Ferrari quería vivir en un penthouse pude lograr eso pero después seguía leyendo el libro el libro de piense y hágase rico dice que hay dos días más importantes en tu vida uno es el día que tú naces y el otro es el día que tú descubres por qué naciste y me acuerdo que ese día al estarlo leyendo me empecé a preguntar qué era lo que yo quería lograr y ese día me empecé a acordar cuando yo salí de Honduras con 100 dólares en mi bolsa me tardé 8 meses llegar a Estados Unidos pero durante eso los perdimos en el desierto íbamos a durar un día y resulta que duramos tres días perdidos y ahí se los acabó la comida se los acabó el agua y me acuerdo que yo veía personas cómo se daban por vencidas pero en mi caso yo decía si yo me voy por vencido cómo le voy a poder construir la casa a mis papás cómo le voy a poder dar la camioneta a mis papás y eso me movía ¿por qué yo hice todo eso? ¿por qué yo arriesgué la vida? porque yo pensaba que la prosperidad estaba en Estados Unidos pero después de leer muchos libros después de escuchar muchos audios después de ir a muchos seminarios con Anthony Robbins con Bob Proto con Jack Anfield me di cuenta que la prosperidad no está en Estados Unidos sino que está dentro de cada uno de nosotros Dios nos dio más potencial del que podamos utilizar toda la vida y nuestra tarea de desarrollar ese potencial entonces ahí es donde me doy cuenta que lo que yo quiero hacer es compartir los principios que han transformado mi vida cuando yo veo cuántas personas abandonan sus familias y se van para Estados Unidos abandonan a sus hijos abandonan a sus padres digo yo porque ellos se van pensando que la única manera de cómo progresar es siguiéndose para Estados Unidos yo quiero que las personas se den cuenta que no tienen que salir de sus países para progresar que la prosperidad no está en Estados Unidos sino que está dentro de cada uno de nosotros y mi sueño es que podamos transformar lo que es el sueño americano en el sueño latinoamericano ahora nos damos cuenta que hay una sola manera de cómo transformar la vida de una persona de una familia de un país de un continente a través de educación allí me nace un sueño y es impactar a un millón de familias porque yo creo que con un millón de familias podemos transformar Latinoamérica y ese es mi sueño eso es lo que a mí me mueve eso es lo que queremos lograr nunca se me olvida una vez que hicimos un tour donde en tres semanas hablamos con más de 18 mil personas yo era parte de una compañía de redes de mercadeo y de repente algo pasó se desconectó el propósito con mi propósito verdadero cuando tú tienes un propósito verdadero que te mueve dejas de perseguir el dinero y llegó un punto que me di cuenta que esa compañía yo ya no podía ser parte de ella entonces empecé a buscar empresas y buscaba empresas y buscaba empresas y buscaba empresas y me acuerdo que le digo a uno de mis adhesores de mis socios le digo ¿sabes quién? yo estoy buscando empresas de redes de mercadeo pero no encuentro no hay nada y me dice José pero no te entiendo si tú eres uno de los mejores en redes de mercadeo nosotros somos los mejores estructurando empresas entonces ¿por qué no estructuramos tu propia empresa? la corres y nosotros armamos todo toda la estructura corporativa y yo mira lo que pasa es que un negocio tradicional si algo pasa se pierde de energía pero en una red de mercadeo son los sueños de las personas y con los sueños de las personas no se juega entonces es una responsabilidad de por vida o sea tener esa responsabilidad es muy grande me dice José tú la tienes hace 10 años hace 12 años eras parte de aquella compañía de café tú decías que era la mejor compañía y tú ponías el corazón y ¿sabes qué? desarrollaste una red gigante más de 400 mil personas los dueños tomaron ciertas decisiones ¿y qué pudiste hacer? aunque tú no estuvieras de acuerdo no pudiste hacer nada buscaste otra compañía y hace 4 años tú me decías José esta compañía va a ser espectacular y me hablabas de todo esto y tú le pusiste el corazón pusieron más de 400 mil personas y fue impresionante lo que lograron te cambiaron la jugada ¿y qué pudiste hacer? al no ser dueño no puedes hacer nada yo te conozco el corazón que tú tienes pero no puedes hacer nada y adivina qué ahorita vas a buscar otra empresa y ¿sabes qué va a pasar? que en 4 años te van a cambiar la jugada y vas a tener que salir a buscar otra empresa entonces me dice ¿por qué no abrimos la empresa y tú la corres? y ¿sabes qué? fue una decisión bien difícil lo sentamos y decidimos ¿sabes qué? vamos a hacerlo entonces me dice lo primero que tenemos que hacer es si va a ser internacional buscar cuál es el mejor departamento legal porque todo tenemos que hacerlo legalmente un buffet legal donde tuviera presencia a nivel mundial y encontramos uno que es el mejor en Estados Unidos y el número 2 en el mundo tiene más de 2.500 abogados a nivel mundial entonces los asesora necesitamos a alguien que sea experto estructurando compañías y le llama a mi amigo Ken él lleva más de 40 años asesorando empresas ayuda a estructurar empresas de las mejores ese es el mejor más de 40 años lo sentamos con Ken y dice yo soy parte solo si quieren hacer algo bien y que sea una compañía de legado le dijimos que era lo que queríamos hacer entonces se unió y de ahí dijimos ¿sabes qué? necesitamos a alguien de tecnología y ¿sabes qué? le llama a un amigo que es amigo desde hace 20 años él es experto en el área de tecnología tiene una compañía que tiene 25 años le ha llevado software para 7-Eleven ha trabajado con Oracle para Walmart para muchas empresas como Pemex, CEMEC muchas empresas grandes le muestro la visión y me dice José te conozco desde hace 20 años conozco lo que tú quieres hacer y ¿sabes qué? cuenta conmigo entonces él es el CTO de nuestra empresa y de ahí le llama a un amigo tributario que él lleva 30 años con su bufet en Estados Unidos y me dice ¿sabes qué? José cuenta conmigo le llama a un amigo que él ha estado en el área de economía más de 50 años ha compartido escenarios con la mayoría de los presidentes de Estados Unidos le llama a él y me dice José cuenta conmigo entonces empezamos a armar todo este equipo que es un equipo de muy alto nivel cuando ya teníamos todo estructurado ahora dijimos ¿qué productos vamos a lanzar? y entonces empezamos a ver lo que ha transformado mi vida entonces dijimos ¿sabes qué? vamos a traer productos en el área de desarrollo personal vamos a traer en este caso también una academia de aprendizaje de cómo hacer crecer el dinero y también el área de productos físicos va a ser algo impresionante lo que va a pasar entonces es un mix del área digital con productos físicos ok desarrollar una compañía de productos no es fácil ahora desarrollar una compañía de digital tampoco es fácil ahora cuando tú quieres hacer un mix de digital con productos y nadie lo ha podido hacer de la manera correcta nadie lo ha podido hacer bien pero nosotros en este caso yo fui parte de una compañía que en 6 años movimos más de mil millones de dólares en café entonces tenemos la experiencia en el área de productos pero también en la compañía anterior pusimos más de 400 mil personas en el área digital lo único que en el área digital la retención no es buena entonces dijimos ¿qué tal si los unimos y tú te encargas del área digital? nosotros los encargamos del área de productos y lo que llegamos a un acuerdo es de desarrollar un joint venture y está funcionando a una velocidad impresionante que nunca en la historia se ha visto y lo que hicimos fue una alianza comercial dos compañías unidas para desarrollar el área digital y el área de productos crear una compañía de legado que eso es lo que nosotros buscamos donde el día de ahora solo en el área corporativa ya tenemos más de 60 empleados trabajando la empresa de nosotros es Empower estamos registrados en Estados Unidos y vamos a estar registrados a nivel mundial nosotros los encargamos de desarrollar todo lo que tiene que ver con productos como Empower Hassan que es el CEO de E-Economy se encarga del área digital yo me quedé impresionado cuando vi los servicios de E-Economy era una locura era lo mismo que yo tenía en mente nada más que ellos ya lo tenían hecho y por eso decidimos hacer la alianza con ellos y es impresionante antes de mostrarte nuestros servicios y en qué vamos a poder ayudarte es supremamente relevante señalar qué cosa no somos y en ese sentido no somos una empresa de inversión no captamos dinero ni gestionamos capitales no somos un broker así como tampoco realizamos ningún tipo de intermediación financiera somos una empresa 100% dentro de los parámetros de legalidad de la industria de Network Marketing cada uno de nuestros servicios ha sido desarrollado para ayudarte a acelerar el proceso de aprendizaje así como poner a tu disposición software de acompañamiento para que puedas aprender a invertir por tus propios medios y con tus propias decisiones así que sin más preámbulos te presento S.A. Economy Calibrate Academy es una plataforma de trading donde encontrarás educación sobre todos los mercados financieros mercado de forex criptomonedas acciones futuros opciones binarias e índices sintéticos todo en un solo lugar y en un mismo paquete educativo nuestra visión es hacer de esta plataforma educativa la más completa y la más accesible de Latinoamérica y del mundo entero con este producto podrás apalancarte del conocimiento y de la experiencia de traders profesionales que compartirán contigo en videos grabados y en sesiones de trading en vivo sus mejores estrategias sus secretos mejor guardados y las oportunidades de inversión que observarán ellos dentro del mercado abierto en Rise Up tendrás acceso a un curso intensivo de trading que te llevará de 0 a 100 en tu formación como trader profesional Eminus en nuestro sistema de ideas de trading en donde traders profesionales e institucionales compartirán contigo las oportunidades que ellos están observando dentro del mercado en tiempo real Manara es un software que lo que hace es buscar puntos de liquidez y zonas de oferta y demanda dentro del mercado financiero en diferentes activos para finalmente brindarnos el resultado en forma de patrones geométricos y armónicos que son geometrías que nos brindan datos relevantes para la toma de decisiones dentro de los mercados Hércules esta estrategia nos ayuda a estructurar un portafolio de inversión de criptoactivos es sumamente fácil de utilizar y lo único que tenemos que hacer es establecer un presupuesto específico para crear nuestro propio portafolio en nuestras propias wallets y es un software que nos va a indicar en qué momento comprar y cuánto comprar del activo que más querramos y por último nuestros sistemas de Spare Advisors los cuales han sido creados para que utilicemos la inteligencia artificial y los algoritmos para sacarle provecho a los mercados financieros a través de operaciones de compra y venta en mercado abierto estos servicios tienen la característica de ser automáticos y su configuración dura 3 minutos y se conecta directamente a tu plataforma de inversión en cualquier broker estoy seguro que todos estos productos y servicios te emocionan tanto al igual que a mí y tengo una gran noticia y es que vas a poder acceder a todos ellos en un solo lugar en una sola academia y en un solo paquete a continuación te explicaremos cómo puedes hacerlo y cómo podrás maximizar tus oportunidades con ellas ahora después de haber visto los servicios que tenemos que es una locura yo me quedé impresionado ahora les quiero explicar el mejor plan de compensación que existe en la industria y en este caso ustedes como vieron hay dos paquetes para iniciar uno es el paquete de 149 dólares y el otro es de 235 dólares esos son los dos paquetes que hay yo te recomiendo que inices con el de 235 dólares eso es para un cliente más del 80% de las personas son clientes pagas cuánto 235 o 149 y puedes pagar 149 dólares al mes o 99 dólares al mes eso es para un cliente ahora si tú eres un cliente y quieres que la membresía te salga gratis lo único que tienes que traer es tres clientes y el tuyo te sale gratis a cuánto te gustaría aprender y aprender gratis espectacular verdad ahora si tú quieres desarrollar el negocio y ser un distribuidor lo que vas a necesitar hacer es pagar una membresía de 29 dólares una vez y 15 dólares al mes y ahora en este caso ya puedes ganar comisiones ya puedes referir y ganar dinero y cómo se te paga en este caso si tú tienes a tres clientes ahora tú te estás ganando 100 dólares al mes que eso equivaldría a 25 dólares por semana pero qué pasa si ahora tú tienes tres clientes personales y tienes 10 clientes a la derecha 10 clientes a la izquierda ahora te estarías ganando 500 dólares esto es mensual que equivaldría 125 por semana ahora qué pasa si en este caso tienes 20 clientes a la derecha 20 clientes a la izquierda recuerda que es un plan binario ahora tú te estarías ganando 900 dólares ahora qué pasaría si tú vienes y traes 40 clientes a la derecha 40 clientes a la izquierda ahora tú te estarías ganando 1,500 dólares al mes qué pasaría si tú tienes 75 clientes a la derecha 75 clientes a la izquierda tú te estarías ganando 3,000 dólares qué pasaría si ahora tú tienes 200 clientes a la derecha 200 clientes a la izquierda ahora tú te estarías ganando 5,000 dólares Ahora qué pasaría si tú tienes 375 clientes a la derecha, 375 clientes a la izquierda, ahí te estarías ganando 9 mil dólares al mes. Ahora qué pasaría si tú tienes 500 clientes a la derecha, 500 clientes a la izquierda, te estarías ganando 15 mil dólares al mes. Ahora qué pasaría si tú tuvieras mil clientes a la derecha, mil clientes a la izquierda, ahí tú te estarías ganando 25 mil dólares al mes. ¿Qué pasaría si en este caso tú tienes 2 mil clientes a la derecha, 2 mil clientes a la izquierda activos? Ahí te estarías ganando 50 mil al mes. Cuando tienes 3 mil y 3 mil, ahí te estás ganando 75 mil dólares al mes. Cuando tú tienes 4 mil clientes a la derecha, 4 mil clientes a la izquierda, ahí te estarías ganando 100 mil dólares al mes. Ahora probablemente tú me estás diciendo, José, ¿pero yo cómo voy a hacer para poner 2 mil personas? Esa es mucha gente. Déjame decirte que no, es un plan binario. Imagínate que tú este mes traes a 2, pero ¿qué pasa si ahora esas 2 van y traen a otras 2? El otro mes ya serían 4. Pero ¿qué pasaría si esas 4 les ayudamos a que el tercer mes vayan y traen a otras 2? Ya serían 8. Luego ¿qué pasa si en el siguiente mes esas 8 traen a 2? Serían 16. Luego serían 32. Luego serían 64. Luego serían 128. Luego 236. Y así se va desarrollando. Si tú sacas esas matemáticas, en 12 meses tendrías más de 4 mil personas. Entonces aquí tú puedes sacar la cuenta si tuvieras 4 mil personas pagando 99 dólares o 149 dólares al mes, cuánto dinero tú estarías moviendo y cuánto tú estarías ganando. Así que mis amigos, lo puedes ver muy grande, pero yo así inicié una red y puse más de 400 mil personas en mi equipo. Y así arranqué una red también en el 2019. Pusimos más de 400 mil personas. Entonces 4 mil personas, eso lo podemos lograr y lo podemos lograr muy rápido. Cuando tú tienes 9 mil clientes a la derecha, 9 mil clientes a la izquierda, te estarías ganando 150 mil dólares al mes, que eso iría a 62 mil 500 dólares por semana. Yo no sé cuál es tu meta. El siguiente rango es hasta 500 mil y el otro 750, hasta un millón de dólares al mes. Asegúrate de posicionarte porque recuerda, la persona que te invitó solo tiene dos posiciones y tú no te arrancas ahorita, a lo mejor la siguiente persona podría quedar abajo tuyo. Asegúrate de posicionarte. Tenemos algunos otros bonos que ustedes los van a ver. Estos son bonos de estilo de vida. Has visto el mejor plan de compensación? Muy sencillo de explicarlo y es algo espectacular. Si tienes preguntas, hazle saber a la persona que te invitó. Recuerda que es un plan binario. Asegúrate de posicionarte. Porque tenemos una meta, un propósito que los mueves es impactar a un millón de familias. La pregunta es, te gustaría ser parte de las personas que vamos a impactar a ese millón de familias. ¿Cómo puedes participar? La primera manera es empezando a utilizar los productos, siendo cliente, empezando por ti. Y esa es una. La siguiente manera es, tú sabes que me gustan los productos, yo quiero recibirlos y quiero que me salga gratis. Entonces, en este caso traes a tres clientes. Y la tercera manera es, quiero ganar dinero refiriendo personas. Ahí lo que vas a hacer es pagar la membresía de los 29 dólares y 15 dólares al mes. Y listo para crear tu historia de éxito de la primera semana y el primer mes. Tenemos un sistema probado que funciona. Así que hazle saber a la persona cómo desea participar. Dile a la persona que te invitó, ¿sabes qué? Estoy listo para hacer historia. Así que me da mucho gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Y si alguna vez soñaste con ser parte de algo grande y estar en el inicio de algo grande, esta es la oportunidad. Únete con nosotros porque vamos a hacer historia. Bienvenidos a la verdadera revolución, al gigante de la industria que llegó para impactar el mundo. Y recuerda, las oportunidades nunca son perdidas, solo son tomadas por alguien más. La pregunta es, ¿la vas a tomar tú o vas a dejar que alguien más lo haga? Bueno, como acabas de ver la presentación, asegúrate de decir a la persona cómo deseas participar. Porque recuerda, este es un plan binario. La persona que te invitó nomás tiene dos posiciones, asegúrate de posicionarte. Porque recuerda, nosotros con Julio tenemos una meta y nuestra meta en los próximos 18 meses es poner un millón de clientes. Porque tenemos un propósito que los mueve que es impactar la vida de un millón de familias. Asegúrate de posicionarte, porque adivina qué, eso va a pasar, lo vamos a hacer. Y tú tienes la oportunidad de estar en el inicio, cuando apenas estamos iniciando con personas que hemos hecho que las cosas suceden. La verdad que yo estoy tan feliz de estar haciendo equipo con Julio Lama, una persona que tiene un récord impresionante, una ética de trabajo y que realmente está comprometido con esta misión de impactar a un millón de familias. Y ahora recuerda, tenemos un objetivo en los próximos 18 meses, un millón de personas. Tú estás diciendo, José, pero tú estás loco. ¿Cómo que vas a poner un millón de personas? ¿Sabes qué? Entre Julio y tu servidor ya lo hemos hecho. Juntos hemos puesto más de un millón de personas, hemos movido más de mil millones de dólares en lo que vamos, más de un millón de dólares. Julio, ¿qué les puedes decir? ¿Tú crees que vamos a lograr esa meta, hermano? ¿Qué tú crees que va a pasar? Eso va a pasar sí o sí. Sí o sí. Hay dos opciones. O tú quieres estar arriba de lo que vamos a hacer o estar abajo. Te vas a quedar mirando como espectador o vas a formar parte del cambio. Porque el cambio comienza contigo. Yo te digo una cosa. Que lo peor del mundo, luego de no tener vista, no tener visión. Y cuando tú no tienes visión, la mente se te empaña. Esto es un negocio que realmente es más grande de lo que tu mente te puede imaginar. Tú acabas de ver una presentación por José Aldón, la leyenda viviente de Newell Marketing. Pero este negocio de lo que te acabamos de presentar es tan solo el inicio de una travesía que apenas comienza. Esta presentación que dio José, esto es el inicio nada más. Porque vienen cosas tan interesantes en los próximos meses, o no. Vienen cosas tan interesantes en los próximos años. Y luego, no quiero que no digan, y si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos hecho antes. Posiciónate. Entrar aquí es prácticamente irrelevante el costo con relación a tu futuro financiero, a tu mentalidad. Porque lo que estamos haciendo va a ser la historia. Y lo más importante, que lo vamos a hacer contigo o sin ti. Y es mejor que sea contigo para que tú seas parte de un millón de familias que se van a impactar. No solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Pero nuestro enfoque principal es Latinoamérica. Porque es increíble que el sueño de José Aldón, haciendo negocios tradicionales, haciendo negocios digitales, era exactamente el sueño que yo tenía. Y cuando dos personas de este calibre se reúnen y se juntan y se fusionan, es para hacer la historia. No estamos jugando, ¿sí o no? No estamos jugando. Y es mejor estar arriba y ser parte del cambio y no quedarte fuera esperando que otro tenga los resultados que tú siempre quisiste tener. Así que tú decides y tu futuro puede comenzar a partir de hoy con nosotros. Vamos a hacer algo nunca visto jamás en la industria de network marketing. Así que te esperamos. Éxito y bendiciones para ti. Bienvenido. Bienvenido.